Hace 7 años, 10 meses y 8 días, recuerdo que estábamos sentados en la playa. Cada vez que pienso en esto, no puedo evitar ver un milagro en vos y en nosotros. Te amaré hasta mi último aliento y si puedo amarte más allá, lo haré. I will love you until my last breath and if I can love you beyond, I will. I will love you.